Los dos ex policías de Atlanta que estuvieron involucrados en la muerte de un hombre afroamericano el viernes en el estacionamiento de un Wendy's tienen hasta mañana para entregarse. El fiscal del distrito de Fulton, Paul Howard, anunció esta tarde 11 cargos contra el oficial Garrett Rolfe, incluso asesinato, asalto agravado y daño criminal a la propiedad. Rolfe es el policía que disparó y mató a Rayshard Brooks después de que este puso resistencia a ser arrestado y le quitó su arma de descargas eléctricas Taser. El compañero de Rolfe, Devin Brosnan, es acusado de asalto agravado y dos violaciones a su juramento como guardián de la ley. El fiscal Howard dijo que entrevistaron a una decena de testigos y revisaron al menos ocho videos del incidente, entre ellos los de las cámaras de los uniformes de Rolfe y Brosnan, de las cámaras de seguridad del restaurante y los tomados por personas que estaban en el lugar y vieron toda la interacción. Howard dijo que durante los más de 40 minutos que Brooks habló con los oficiales jamás se presentó como una amenaza pese a estar ebrio. Dijo que los oficiales tardaron además más de dos minutos antes de darle auxilio médico mientras Brooks yacía sangrando en el piso de los dos disparos que recibió por la espalda. También subrayó que Rolfe pateó a Brooks y que Brosnan le pisó un hombro. Hey Siri, me paró la policía. Si usted tiene un iPhone puede bajar una aplicación en el Apple Store que hará que el sistema grabe su interacción con el oficial de la ley. Hay otras aplicaciones que también pueden grabar toda su conversación con un policía cuando usted activa este servicio de Siri. El sistema baja la luz de su teléfono, pone pausa a la música y graba un video con la cámara del frente del aparato. También enviará su localización y una copia del video a un contacto de emergencia que usted haya predeterminado.